¡Suscríbete al canal! ¿Un cura? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué no me estás diciendo lo que te dijo Manuel? ¿Es eso? ¿Qué te dijo? ¿Que la quiere ver a Rocío, no? No es eso. ¿Te dijo que la quiere ver a Rocío? ¡Decímelo si te dijo eso! ¿Quiere ver un cura, nena? ¿Piensa que se va a morir? ¿Cree que te dijera eso? Me dijo Juli, te pediste un cura. Pero no lo vas a necesitar porque vos no te vas a morir, ¿me escuchaste? No te vas a morir. Por favor, no me dejes. ¿Y cómo pasó la noche? Ay, no te puedo creer, por favor. Sí. ¿La familia por qué? Ah, ¿y vos dormiste algo o no? Sí, me imagino. Bueno, cualquier cosa, no sé, llamame. Yo puedo pasar, si querés. Dale. Dale, beso. Chao. ¿Era Simón? Sí. ¿Qué te dijo? La verdad que lo escuché muy triste. Manuel tuvo una noche muy, muy complicada. Se descompensó varias veces y tuvieron que buscar don antes de sangre. Yo no puedo creer lo que le está pasando. Es horrible. Ay, horrible. Es horrible. Le está viniendo a la familia porque es el padre y la hermana. ¿Tan mal está? No sé, por favor. Yo no quiero ni pensar, no quiero ni pensar. Yo sé que tenemos que ser positivas de alguna manera. Buscar de donde sea. No puedo creerlo. Hacer lo que él haría, que es ir al bar, ponerlo, ponerlo lindo, ponerle flores, no sé, buscar energía positiva de alguna forma. No sé si voy a poder, Tania, no sé. Bueno, pero tenemos que poder. Digo, él es una persona que ante cualquier situación horrible le busca el lado positivo. Hagámoslo por él. Está bien. Está bien, lo vamos a hacer. Bueno, voy adentro a buscar unas cosas y nos valen si querés desayunar. Vamos a hacer. ¡Bárbara! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dijo eso? No sé, o sea, tocaron el timbre y estaba esto. Bueno, ese era un regalo. ¿Cómo un regalo? Sí, qué sé yo. Mirá, tiene un moño. Lo vamos a abrir. No hay ninguna carneta, nada. Bueno, fíjate. No, 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 no. Dale, 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 dale. Bueno, pará, calmate. Tranquila, tranquila. No, pero ya, Julián, ya. Bueno, tranquila, Tania. Pará. No, esto es que estas cosas son mías. Pará, pará. Juro. Pará, pará. No, no, no tenemos ninguna novedad todavía. No, está bien, Julián. Es que estoy acá con Tania en el departamento y llegó una caja como de regalo. La abrí y tiene una rosa negra adentro. ¿Cómo? Sí, que llegó una caja con una rosa adentro. Te escuché. Qué infeliz el pibe este, ¿eh? ¿Qué significa? No entiendo. Ay, Bárbara, ¿me estás preguntando en serio? Asustarlas quiere. ¿Qué va a querer? Preguntale qué hacemos. ¿Qué hacemos, Julián? Bueno, tranquila, es que ahora llamo a la brigada y pido que le manden custodia. Dice que nos van a traer custodia. Bueno, pero ya, pará. Julián, lo que pasa es que nosotros queríamos ir al bar de Manuel. Estar ahí... No, no, no. Quédense ahí. No se muevan. Hablaste con el encargado o vio a alguien. No, fuiste el primero que llamé. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Hablás con el encargado de ahí de tu casa y le pedís que, por favor, vamos a necesitar las cámaras de seguridad. Bueno, ¿y qué hago con la caja? No, no hagas nada. No toquen la caja porque seguramente nos puede dar algún indicio. Tranquila, porque no va a pasar nada, ¿sabés? Bueno, gracias, Julián. ¿Cuál es cosa que te llamo? Un beso. Nos dijo que nos calmemos, que estemos tranquilas y que la caja no la podemos tirar. ¿Calmemos? ¿Está jodiendo? ¿Tienes eso a la pinta? No, no la puedo tirar. Dale, por favor, estas cosas no me gustan, me dan un miedo, no me gustan. Permiso. Hola. Hola. ¿Ah, estás agarrando cosas para Manuel? Sí. Le voy a llevar un pijama, le llevo su perfume porque cuando se ponga bien lo primero que va a querer hacer es ponerse perfume. Y le llevo una foto nuestra, una con los chicos y un pendrive con la música que a él le gusta. No sé cuánto tiempo va a estar ahí. Sí, es horrible lo que está pasando. Sí, la verdad que sí. Pero no sé por qué, por qué fue, por qué estaba ahí en el operativo, Manuel, no sé por qué. La verdad no sabes por qué. Para salvarle la vida a tu hijo. Él había prometido rescatarlo. Y lo hizo. Él te quiere con toda su alma. Yo también, Ari, la verdad que no, no me va a alcanzar la vida para agradecerle. No, ya sé. Igual pienso, ¿no? Qué fuerte. Porque él arriesgó su vida para salvar la vida de tu bebé. Y él alguna vez había soñado tener un bebé con vos. No digas eso, Leo, dale. No, pero es la verdad. No, bueno, pero no vale la pena pensar en eso ahora. Vos ahora tenés que pensar en él. Él se va a poner bien. Él te ama a vos, está con vos. Sí, igual no es un reproche. No, no es un reproche. Yo estoy orgullosa de él. Él hizo lo que tenía que hacer. Y por eso lo amo. ¿Cómo no voy a amar a un hombre que da la vida por los demás? Él te ama a vos. Y yo te amo. Lo sé. Él se ocupó de alejar todos los fantasmas que yo tenía, de demostrarme que soy la mujer de su vida, pero ahora para qué me sirve. Y si se muere. No, se va a morir. No se va a morir. Escuchame, no se va a morir. ¿Me escuchás? No se va a morir, Manuel. Tranquila, tranquila. 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 No, ya... No, ya... No se está teniendo pendiente mucho tiempo, ¿no te parece? No sé. ¿Es eso lo que querés? Ya entendimos lo importante que sos, ya está. Pone la garra, empezá a despertarte porque ya entendimos. El médico dice que estás un poquito mejor, que por eso nos dejan verte un ratito ayer, ni siquiera eso. En caso de te escribí una cartita, supongo que te debe querer agradecer. Que salvaste al hermano y que... O no sé por qué no la leí, pero te la dejo por acá, así cuando te despertás la lees. ¿Hablas? Manu, soy Simón, ¿hablas? ¿Quieres que lea la carta? Ahí va. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Ya sé que estás un poco grave. Nadie me lo dijo con todas las letras, pero... me doy cuenta por la cara de todos. Mi mamá está triste. Mi papá está preocupado. Mi hermanito está bien. Y escuché que fue gracias a vos. Siempre fuiste muy bueno, aunque yo a veces... aunque yo a veces no te quería. ¿Y por qué no vino mi mamá? Porque está haciendo trámite, por eso te fui a buscar yo, ¿sí? Y llamala. Bueno, ya la llamé varias veces. ¿Querés ver la tele? Ponga la tele. ¿Y mi papá? Eh, tu papá, también lo llamé. Debe estar laburando, ocupado, pero ya viene. ¿Te hago una chocolatada? No. No te quería cuando eras novio de mi mamá. Porque pensaba que ibas a hacer sufrir mucho a mi papá. Pero fuiste tan, tan, tan requete bueno conmigo... que terminé queriéndote a la fuerza. Perdón, ¿te estás riendo de mí? Llegaste. Ay, la ola. Chao. Tuve un golpe fuerte, baby. Pero ya me siento mucho mejor. Por suerte ya no sos más... el novio de mi mamá. Porque entonces... podés seguir siendo amigo de mi papá y como mi tío... y el de mi hermanito. Te quiero mucho... Sobe. Por data, mejorate pronto... y que sepas que sos súper importante para mí... y un genio total. Volvé pronto a casa que te esperamos para mimarte. Yo te quiero pedir perdón. Porque a lo mejor hice... que sea demasiado largo mi enojo... que sea demasiado largo mi enojo. Y te quiero agradecer... también, porque... te la jugaste por mi hijo... te salvaste a mí... y por eso quiero que te quedes acá. Porque quiero tener tiempo con vos para honrar la amistad que... no te devolví todo este tiempo. Y... y de verdad quiero que te quedes acá. No te mueras porque... si te vas, sea una gran parte de mi vida. De verdad. A ver hijo, yo no... no estoy de acuerdo con vos. La verdad, no me interesa si estás o no estás de acuerdo. Ya está, se terminó para mí este cirquito del policía... Pará, pará, porque esto no es un circo. Y si fuese un circo, vos sos parte de él, este... Bueno... Es raro, es raro lo que decís... porque yo de verdad me estoy preguntando qué hago acá. ¿Por qué no te sientas? No entiendo. Me querés hacer creer que ahora soy uno de los fundadores de la policía. Simón, sos parte fundamental, sos como un pilar, aportaste al laburo nuestro. ¿Qué aporté? ¿Qué le di experiencia en secuestros? A mi familia la secuestraron más de ocho veces. A Zoe, a Rocío, a Tania... A Tania otra vez, a... O sea, se terminó. Mi aporte fue dar la experiencia en secuestros, listo, bárbaro. Me alegro mucho. También tenés razón, tenés razón. Pero, ¿qué querés hacer? De gritarle a Luciano, Luciano, ganaste yéndote. ¿Eso querés hacer? Si él piensa que ganó, ganó. No me interesa lo que piense. No quiero decirle nada a nadie. Quiero un poco de paz. ¿Y quién te garantiza la paz yéndote? Al contrario, vas a estar desprotegido. No me importa. Sí te importa. No sé por dolor, no por convicción. Bueno, de verdad, no tenés idea lo que siento. O sea que... ¿Qué pasa? Simón está renunciando. Sí, acá te dejo mi arma reglamentaria, la placa, acá está todo. Eh, no. Pará, pará, pará. ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Porque ya está. No puedo seguir con esta vida. No puedo seguir... así, viendo cómo le pasan cosas a mi familia. No puedo pensar más si a la noche vuelvo, si no vuelvo, tengo una familia. Yo ya... Sí. ¿Y qué? ¿Te parece que yéndote vas a solucionar algo? ¿No te parece que el sufrimiento de Rocío, de tu hijo, ahora de Manuel, no es en vano si te vas? Bueno, si tu intención es hacerme sentir un poco más de culpa, parece que va a ser un poco difícil tu tarea. No, no te quiero hacer sentir culpable. Te estoy diciendo que Luciano no va a parar y no vas a solucionar nada yéndote. Bueno, se lo dije recién a él. Si él piensa que ganó, ganó. ¿Quién ganó? ¿Luciano? No, Luciano no ganó. Te puedo asegurar que no ganó, pero no lo puedo hacer sola todo esto. Bueno. Preciso que estén todos, que estés vos, Simón. No te puedo decir. Ya no estoy más. Eh, vamos a enfriar un poco las cosas. Vas a pensar vos 48 horas y después me lo decís, ¿sí? ¿Sí? Tomate 48 horas para pensar. La decisión está tomada. Yo no tengo nada que pensar. Simón, por favor. Eh, bueno. Después hablamos, ¿sí? Tomate las 48 horas y hablamos. Por favor. ¿Qué es eso? Los analgésicos y un antibiótico que le indicó el médico. Vos debes haber visto cosas peores, ¿no? Lamentablemente, sí. ¿Y qué crees? ¿Que se va a poner bien? Que... Eso te lo puede decir el médico. Yo no puedo... No, pero el médico no me dice nada. No le creo lo que me dice. Va, viene, no. No es claro conmigo. Vos, que estás todos los días acá, que lo ves. ¿Qué pensás? Quedate tranquila. Va a estar todo bien. Paso a paso. Pero pidió un cura. Quedate tranquila. Solo va a estar todo bien. Acá, venga. No, no, no. No, no, por favor. No quiero, no quiero. No quiero, quiero que se vaya. Leo, Leo, Leo. No lo necesitamos. Julián, te lo pido, por favor. No lo necesitamos. Quiero que se vaya. No se va a morir, Manuel. No quiero que esté acá. Manuel me dijo que lo necesitaba. Pero yo no quiero. Yo no quiero que te acabe. Julián, te lo pido, por favor. No lo pido. No va a pasar nada. Tranquila. Muy bien. ¿Qué pasa? Mi amor. Mi amor, por favor. No hagas esfuerzos. ¿Qué pasa? Sí, te escucho. Cu зап boş. ¿Qué pasa? ¿Quién? Y nada, yo arme un escándalo tremendo Porque pensé que en realidad le había llamado al cura Para que le dé la extrema unción Y abrió los ojos y dijo que no, que era para que nos case a nosotros Ay, no lo puedo creer que fuera Increíble, a ver, ¿entendés que es mágico? Siempre te sorprendes, es impresionante Bueno, yo no quiero ser mala onda Pero quizás Manuel lo que quería era dejar todo en orden Pará, ¿qué estás diciendo? ¿Qué decís? No, bueno, yo lo adoro, pero es la verdad Bueno, vamos a empezar a pelear igualmente No, pero vas a escuchar lo que estás diciendo Bueno, está bien, saca Bueno, quizás suena un poco fuerte, pero Me parece que aunque lo neguemos No quiere decir que no vaya a pasar Todos nos podemos morir en cualquier momento Tienes razón, igual No, tienes razón, está bien Pero ¿sabés qué? Lo lindo es que nos vamos a casar Y que lo vamos a hacer aunque no podamos compartir nada más Aunque no vayamos a tener los hijos que alguna vez soñamos Y que si Manuel se tiene que ir de este mundo Se va a ir siendo mi marido Y para mí eso vale mucho ¿Sabés? Se van a casar y van a estar juntos para siempre Ojalá Ojalá Sí, hay que celebrarlo Tenemos que celebrarlo Sí Ay Yo sé que es decisión de Simón Pero igual no te veo muy convencida No Pero al mismo tiempo ¿Qué le puedo decir yo a mi hijo? Sí, pero hay algo que no me cierra O a vos no te cierra No, a mí Pero de verdad Si cuando yo me tomé el palo También lo abandoné a él Sí, pero eso no tiene nada que ver Es distinto, es otro momento No te pasa lo mismo que le pasaba a él Es otra cosa No, no es otra cosa Bueno, sí es otra cosa ¿Por qué no? ¿Qué pasa? A ver ¿Cómo está? ¿Torzada? ¿Cómo está? ¿Para? No, 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 para, no Ni loca ¿Para, no, para, 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 no Debe ser alguien para el cielo, vamos a dormir. Para. Vamos a ver, debe ser alguien delusionado. Pará, te quedás acá. No, yo no me quedo, te voy con vos. Te quedás acá, yo voy a dar la vuelta. Ay, Cholo, por Dios. Quiero protegerte a vos y proteger a mi hijo. Pero no va a pasar nada, por favor. Quédate acá, quédate acá. Qué pisado que sos. La próxima vez se les conviene mirar atrás de la puerta. ¿Sabés? No me quemes mal la cabeza, loco. No te la quemo más, pero explicáme. Loco, no te tengo que explicar nada. ¿Qué te pasa? Sí me tenés que explicar. Porque cuando yo tengo un problema me quemás la cabeza. Y ahora yo no te puedo preguntar nada. Es que a veces no siempre hago lo que digo, ¿está? ¿Qué significa? Que vos sos vos y que yo soy yo, punto. ¿Podés explicar un poco mejor, flaco? A ver si entiendo. Vos siempre me decís que hay que hablarnos, que hay que comunicarnos, que no hay que guardarnos cosas. No, eso no significa nada para vos. Sí significa, Aquiles. Estoy bastante angustiado y la verdad que no tengo ganas de tirarte mi angustia. Entonces, ¿sabés lo que hago? Me la banco. ¿Por qué tengo que hacer eso? Bancármela. Bueno, ¿sabés qué? Bueno, me la querés tirar, yo te la voy a tirar a vos. Me llamó mi vieja. ¿Te llamó tu mamá? Sí, me llamó. Me dijo que me extrañaba, que me quería. Igual fue medio raro porque justo yo estaba pensando mucho en ella. La soñaba, todo. Y me dijo que sabía que estaba mal llamarme, pero por una vez no iba a pasar nada. ¿Y te preguntó por mí? No, sí sabe que está bien. No, está bueno. Bueno, la próxima vez que te llamen me avisás, por lo menos, ¿no? Bueno, está bien. No, te digo lo que pasa que yo te lo digo como algo lindo para que mejores un poco el ánimo y vos, no. Está bien. Vos me cagás a puta. No, perdoname, no, no te estoy cagando nada. Te pido mil disculpas, tenés razón. Perdoname. Está bien, las disculpas son aceptadas. Igual ahora, ¿me decís qué te pasó con Manuel? ¿Y qué me va a pasar con Manuel? Eso me pasa. No lo puedo creer. Sí, y yo tampoco. ¿Tan mal estás por eso? ¿Sabés qué pasa? Es que uno nunca está preparado para perder a un amigo. Vos ya lo estás matando, Julián. No lo estoy matando. Pasa que los médicos me dieron un parte que la verdad no es muy alentador y tengo un presentimiento que no es tan bueno. ¿Y qué se va a morir? No sé. No, pero igual te entiendo. Ustedes dos son muy unidos. Sí. Sí. Igual no siempre fue así. Hubo un tiempo que estuvimos sin vernos. ¡Hijo! Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Rifa, mi hijita? No, no. Yo siempre te dije que todo el barrio te sigue diciendo rifa. ¿No sabés cuánto hace? ¿No me dicen rifa? Claro, está todo bien. Pero nadie sabe por qué, ¿eh? ¿Qué no van a saber? Nadie sabe por qué. Goleador histórico, señor, usted. Tú me digas que es el mismo. El mismo. Ahora me va a sacar el rifle. Ahí está, arranca el partido para Atenas. ¿Cómo está el rifle? ¡Ay, señores y señores, pero estoy... Y la verdad que tener amigos es lo más lindo que te puede pasar. Tío, lo que pasa es, Julián. Manuel sigue vivo. No bajes los brazos. Sí. No es tan fácil igual. ¿Sabés qué? Una vez una persona muy importante para mí me dijo que la esperanza es lo último que se pierde. Y desde ese día yo siempre creí en esa palabra y en esa persona. Mirá. Cholo, hola. Pará, pará. Pero no te... Pará, pará, pará. Pero tranquilo, tranquilo. No entendés, negro, no entendés. Se la llevaron. Entramos, estaba todo revuelto, revisamos, no había nadie. Como un imbécil salía a ver afuera, alrededor, si encontraba a alguien. Y la dejé sola, ¿entendés? Bueno, pero pará, pará, quedate tranquilo, pará. No me escuchás, carajo, no puedo estar tranquilo. Se llevaron a mi mujer. La dejé sola, se la llevaron. Bueno, no hagas nada. En diez minutos llego. Dale, gracias. ¿Quién era? Eh, eh, Manuel. No, no pasa nada, no pasa nada. No me mientas, dale. No, te estoy mintiendo. Cualquier cosa te llamo, no pasa nada. Gracias. Perdón. ¿Sí? Permiso. Sí, pasa. Guau. Qué linda que estás. ¿Sí? Me arreglé un poco porque quiero que Manuel me vea linda. Bueno, igual no hace falta que te arregles. Él sabe que vos sos linda. Sos linda. Gracias. Igual me siento, no sé, rara, culpable. ¿Por qué culpable? ¿Por qué? Sí, porque yo cometí el peor error de mi vida y si no lo hubiera hecho nosotros ya estaríamos casados y no tendríamos que estar pasando por esto, ¿entendés? Bueno, no pienses en eso ahora. No vale la pena. Ahora, ahora sí, se van a casar. Sí. Igual es la primera vez que siento que estoy cerca de perderlo. Y es horrible. No, porque Manuel va a estar bien. Porque Manuel tiene ganas de vivir. Y porque te está pidiendo que te cases con él. Porque quiere seguir viviendo al lado tuyo. Pensá en eso. ¿Vos sabés que está grave, Rú? Va a estar bien. Yo confío en Manuel. Y vos tenés que estar a su lado porque él te necesita. ¿Sí? Un abrazo. Está llerita. Fue muy injusta con vos. Perdóname. No pasa nada. Ahora, lo importante es que vos estés bien y estés fuerte para acompañarlo. Bueno, cualquier cosa estoy afuera, me buscas. Gracias. Sí, bien. Gracias. Esta medallita que estás viendo era de mi mamá. Mi vieja la usó cuando se casó con mi viejo. El día del casamiento se la puso y, bueno... Ella siempre me decía que el día que yo me enamorara, a ella le iba a gustar que la persona que me eligiera y que me quisiera a mí para toda la vida la usara. Después mi vieja se enfermó. Bueno, vos sabés que estuvo muy mal. Y antes de morir, yo le prometí que esto le iba a gozar a la persona que me iba a amar. Quisiera saber si es que dejé algo en tu camino Si en la casa que fue nuestro hogar Quedó algún recuerdo vivo. Quedó algún recuerdo vivo Dentro de algún espejo Te guarde tu reflejo Donde te pueda encontrar ¿Cómo explicar cuánto te quiero? ¿Cómo explicar cuánto te quiero? ¿Cómo explicar cuánto te quiero? Tanta verdad en lo que siento Cuando la tormenta pase Será el sol el que nos atiende Será el sol el que nos atiende Gómez, por favor, verificar las evidencias del dormitorio que está acá al costado Toma, ¿querés café? Gracias, Nero Se nos está yendo de las manos esto Este hijo de perro no respeta ni a las mujeres embarazadas Por eso te digo, el problema es conmigo, Cholo Acá el tema soy yo No jodas Él me quiere a mí No jodas Desde el día uno que siempre fue así Y no se lo va a sacar de la cabeza, eh Negro Hasta que no tenga lo que quiera No se lo va a sacar de la cabeza Ya está, negro, ya está, no jodas más Todavía no podemos asegurar que esto sea obra de Luciano Ah, ¿no? No Ah, o sea, entran a esta casa por casualidad Si llevan a Josefina también hay casualidad Luciano no tiene nada que ver con esto No ¿Me estás cargando? No te estoy cargando y es probable que sea él Pero tenemos que comprobar todas las pruebas Es probable, no, yo estoy seguro que es él Y la verdad que hay que poner un final a todo esto No, chica, ya fue, la voy a buscar, se la va a acertar No, espera un poquito, debe estar juntando fuerzas para salir No puedo creer esta situación, te juro Y no, yo tampoco, pero tenemos que apoyarla como sea, chicas Sí, pero igual, no sé, es medio ridículo Porque vamos a ir todos, no nos van a dejar entrar en el hospital Bueno, no importa, la esperamos en la puerta No, chicas, no hace falta, de verdad Qué linda estás Ay, sí Me encantas Sí Gracias Eh, no, que estaba escuchando lo que decían y... En serio, no hace falta que vengan porque no las van a dejar entrar No importa Vamos igual, te esperamos en la puerta para cuando bajes, no sé Pero no es necesario, Barbie Pero no lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque queremos estar ahí, acompañándote Ya lo sé, pero igual yo me quedo más tranquila si se quedan acá De verdad Bueno, querés taxi, no sé, llamo Ya pedí, ya pedí, estoy esperando que me avisen Para ver más linda del mundo, no sabés lo hermosa que estás Gracias Estás muy linda Y ustedes son las mejores amigas que una novia puede tener De verdad Las quiero mucho Oh, linda Gracias Gracias ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No creo Ah Buenas 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 Amiga, estás hermosa, me candilás con la decisión Muy linda Qué hermosa Muy, muy linda Bombita ¿Cómo andas, amor? ¿Cómo andas? Gracias por venir No, por favor, ¿cómo nos vamos a hacer testigos de ese casamiento nosotros, no? Bueno, no, pará, estábamos recién hablando de eso Sí, me parece que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Terapia intensiva no te dejan pasar Sí, pero hay que festejar con la gente que uno ama, ¿no? Va a estar Sibón, está, de hecho, representándolos a todos Está bien, pero es con todos los que él ame, ¿no? Y un poquito de comida Claro, Luz, bajate a jugar con la comida No, chicos, de verdad, no, no va a poder ser esta vez, no, no van a poder estar Eh, nosotros sabemos eso, Leo, pero mirá, yo bajé un programita en este teléfono Vos tenés que prender la camarita nada más y... y lo vamos a ver todos acá, ¿sabés? ¿En serio? Te lo juro, llévalo Ay, llévalo, el taxi Dale, 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 dale Bueno, va a salir todo bien, todo bien, todo bien, vas a aprovechar la fuerza, gracias Con todo, ¿eh? Gracias por estar a todos Gracias ¿Querés llevar tú unas papas o algo? No, gracias Terminala, por Dios Bueno, qué sé yo... Gracias a todos por estar, de verdad Acá estamos, dale No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me alejé Y aquí estaré Esto es entre vos y yo Desde el principio, siempre es así Bueno, afirmamos entendiendo cómo son las cosas Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Leonora y Manuel En un enorme acto de valentía Ellos decidieron amarse a pesar de todo Celebremos esta valiente unión de Leonora y Manuel Porque eso demuestra que no hay separación en la muerte Si hay, solo falta de amor Leonora Barceló ¿Quieres recibir a Manuel Pellegrini como esposo? Y permete ser fiel en las alegrías y las penas En la salud y en la enfermedad Y así amar y respetarle todos los días Por el resto de tu vida Sí Sí, quiero Manuel Pellegrini ¿Quieres recibir a Leonora Barceló como esposo? Y promete serle fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y así amarle y respetarle todos los días Por el resto de tu vida ¡Pateá! ¡Manuel, por favor! ¡Dale, Pateá! ¡Por favor, volvete! ¡Dale, que no tenés tanto tiempo! ¡Volvete, por favor, te lo cuido! ¡Manuel, volvete! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡No, no, no! No, 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 no. Tranquilo. A Manuel le dispararon. ¿Cómo que le dispararon? Están pidiendo dadores de sangre y no hay esperanzas. ¿Un cura? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué no me estás diciendo lo que te dijo Manuel? ¿Es eso? ¿Qué te dijo? ¿Que la quiere ver a Rocío, no? No sé eso. ¿Te dijo que la quiere ver a Rocío? Decímelo si te dijo eso. No sé eso. Ay, Dios. ¿Quiere ver un cura, nena? ¿Piensas que se va a morir? ¿Cree que te dijera eso? Me dijo Juli que te pediste un cura, pero no lo vas a necesitar porque vos no te vas a morir. ¿Me escuchaste? No te vas a morir. Por favor, no me dejes. ¿Y cómo pasó la noche? Ay, no te puedo creer. Por favor. Sí. ¿La familia? ¿Por qué? Ah, ¿y vos dormiste algo o no? Sí, me imagino. Bueno, cualquier cosa, no sé, llamame. Yo puedo pasar, si querés. Dale. Dale, beso. Chau. ¿Te graba, Simón? Sí. ¿Qué te dijo? La verdad es que lo escuché muy triste. Manuel tuvo una noche muy, muy complicada. Se descompensó varias veces y tuvieron que buscar don antes de sangre. Yo no puedo creer lo que le está pasando. Es horrible. Ay, horrible. Es horrible. Le está viniendo a la familia. ¿Por qué? El padre y la hermana. ¿Tan mal está? No sé, por favor. Por eso no quiero ni pensar. No quiero ni pensar. Tenemos que ser positivas de alguna manera. Buscar de donde sea. No puedo creerlo. Hacer lo que él haría, que es ir al bar, ponerlo lindo, ponerle flores, no sé. Buscar energía positiva de alguna forma. No sé si voy a poder, Tania, no sé. Bueno, pero tenemos que poder. Digo, él es una persona que ante cualquier situación horrible le busca el lado positivo. Hagámoslo por él. Está bien. Está bien. Nos vamos, dos. Bueno, voy adentro a buscar unas cosas y nos vuelen si querés desayunar. No, no. Bárbara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dejó eso? No sé. Se tocaron el timbre y estaba esto. Bueno, ese era un regalo. ¿Cómo un regalo? Sí. ¿Qué sé yo? Mirá, tiene un moño. Lo vamos a abrir. No hay ninguna carjeta, nada. A ver, fíjate. No, 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 no. Dale, 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 dale. Bueno, pará. Calmate. Tranquila. Tranquila. Ya, pero ya. Ya, Julián. Ya. Bueno, tranquila, Tania. Pará. No, esto es que estas cosas son mías. Pará. Pará. No, no, no. No tenemos ninguna novedad todavía. No, está bien, Julián. Es que estoy acá con Tania en el departamento y llegó una caja como de regalo. La abrí y tiene una rosa negra adentro. ¿Cómo? Sí, que llegó una caja con una rosa adentro. Te escuché. Qué infeliz el pibe este, ¿eh? ¿Qué significa? No entiendo. Ay, Bárbara, ¿me estás preguntando en serio? Asustar, las quiere. ¿Qué va a querer? Pregúntale qué hacemos. ¿Qué hacemos, Julián? Bueno, tranquila. Es que ahora llamo a la brigada y pido que le manden custodia. Dice que nos van a traer custodia. Bueno, pero ya. Pará. Eh, Julián, lo que pasa es que nosotros queríamos ir al bar de Manuel. Estar ahí... No, no, no. Quédense ahí. No se muevan. Hablaste con el encargado o vio a alguien. No, fuiste el primero que llamé. ¿Sabes lo que vas a hacer ahora? Hablás con el encargado de ahí de tu casa y le pedís que, por favor, vamos a necesitar las cámaras de seguridad. Bueno, ¿y qué hago con la caja? No, no haga nada. No toquen la caja porque seguramente nos puede dar algún indicio. Tranquila, porque no va a pasar nada. ¿Sabes? Bueno, gracias, Julián. ¿Cuál de cosas te llamo? Un beso. Pero dijo que nos calmemos, que estemos tranquilas y que la caja no la podemos tirar. ¿Calmemos? ¿Estás jodiendo? ¿Tienes eso a la pinta? No, no la puedo tirar. Dale, por favor, estas cosas no me gustan, me dan un miedo, no me gusta. Dale. Permiso. Hola. Hola. ¿Ah, estás agarrando cosas para Manuel? Sí. Le voy a llevar un pijama, le llevo su perfume porque cuando se ponga bien lo primero que va a querer hacer es ponerse perfume. Y le llevo unas fotos nuestras, una con los chicos y un pendrive con la música que a él le gusta. No sé cuánto tiempo va a estar ahí. Sí, es horrible lo que está pasando. Sí, la verdad que sí. Pero no sé por qué, por qué fue, por qué estaba ahí en el operativo, Manuel, no sé por qué. La verdad no sabes por qué. Para salvarle la vida a tu hijo. Él le había prometido rescatarlo y lo hizo. Él te quiere con toda su alma. Yo también, Adri, la verdad es que no me va a alcanzar la vida para agradecerle. No, ya sé. Igual pienso, ¿no? Qué fuerte. Porque él arriesgó su vida para salvar la vida de tu bebé. Y él alguna vez había soñado tener un bebé con vos. No digas eso, Leo, dale. No, pero es la verdad. No, bueno, pero no vale la pena pensar en eso ahora. Vos ahora tenés que pensar en él. Él se va a poner bien. Él te ama a vos. Está con vos. Sí. Igual no es un reproche. No, no es un reproche. Yo estoy orgullosa de él. Él hizo lo que tenía que hacer. Y por eso lo amo. ¿Cómo no voy a amar a un hombre que da la vida por los demás? Él te ama a vos. Y yo te amo. Lo sé. Él se ocupó de alejar todos los fantasmas que yo tenía, de demostrarme que soy la mujer de su vida, pero ahora para qué me sirva. ¿Y si se muere? No, se va a morir. No se va a morir. Escuchame, no se va a morir. ¿Me escuchás? No se va a morir, Manuel. Tranquila, tranquila. 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 ¿Muera? Pero ya... Nos estás teniendo pendientes mucho tiempo, ¿no te parece? ¿Es eso lo que querés? Ya entendimos lo importante que sos, ya está. Pone la garra, empezá a despertarte, pues ya entendimos. El médico dice que estás un poquito mejor. Que... Por eso nos dejan verte... Un ratito ayer, ni siquiera eso. En caso de que te... Te escribí una cartita, supongo que... Te debe querer agradecer. Que salvaste al hermano y que... O no sé por qué no la leí, pero te la dejo... Por acá, sí. Cuando te despertás, la lees. ¿Hablas? Manu, soy Simón, ¿hablas? Eh... ¿Quieres que lea la carta? ¡Gracias!